AQUÍ EN LOS ÁNGELES, NADA MENOS QUE CON ALGUIEN QUE LLEGA SIN AIRE, EL FAMOSO LOCULTÓN DE RADIO, EL PIOLÍN QUE MIREN LO QUE ME HA TRAÍDO, QUÉ BELLEZA. HERMOSA, MIRA. NO VOY A PERDER EL BALANCE, PORQUE SE ME TOCABA MAL. ESO ES PARA TI BELEZA, DE PARTE TODA LA GENTE QUE TE AMIRAMOS, GRACIAS POR TODA TU LUCHA, POR TODOS LOS INMIGRANTES EN ESTE GRAN PAÍS. GRACIAS A TI, PORQUE TÚ TAMBÉN ERES UN INMIGRANTE QUE HASTE UN FAVOR, GRACIAS A ESE ESFUERZO. VAMOS A DARLE A ALGUIEN PARA QUE PUEDES HABLAR, PORQUE YO CREO QUE LO QUE VIENES A ANUNCIAR. AYÚDENME, MUCHACHOS. UN APLAUZO, QUE ERA MUERTA SUERTE. COMO CONCONA ESE EJERCISO, EXPLÍCAME. MI REINA EN EL PARQUE CORRIENDO. ESTOS MÚSCULAS NO SON DE CORRER. CÓMO NO. LEVANTAS PESOS TAMBIÉN. SÍ, TAMBIÉN. Y VENIMOS A LEVANTAR PESOS AQUÍ DE ESTADOS UNIDOS Y DÓLARES. BUENO, CUÉNTAME LO QUE VIENES A SORPRENDER AL PÚBLICO HOY CON REGALOS PARA ELLOS. VAS A REGALAR BOLETOS DE VARIOS REGALOS. SÍ, LE VOY A DARNOS REGALOS PARA EL REVENTÓN SUPERESTRELLA 107-1. ES EL EVENTO MÁS GRANDE DE TODOS ESTADOS UNIDOS. Donde VA A ESTAR EL REENCUENTRO DE SIN BANDERAS. TAMBÉN ALEJANDRA GUZMÁN. ESO. ESO. A VER, PABUCHÓN, DIME, TE VOY A REGALAR BOLETOS, DIME, ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE MARIA CELESTE? MÍRALA, MIRA. VUELTA, VUELTA, VUELTA. VUELTA, VUELTA, VUELTA. VUELTA, VUELTA. VUELTA. NO, POS ASÍ CON ESO, VUELTA, UNOS 32. NO, 22 AÑOS, SEÑORES. UNA COSA, TÚ NO ESTÁS ESCUCHANDO UNA COSA, TÚ NO ESTÁS ESCUCHANDO QUE ESTAMOS SALVANDO 30 AÑOS EN LA PEREVISIÓN. UNA DEBE 32. ESTÁS PARA LA BALLA, PUES, COMO, VUELTA. PERO QUEDASTE MUY BIEN. SÍ. VUELTA, VUELTA, VUELTA. VUELTA, VUELTA. DOBLE BOLETO PARA ÉN. SÍ. HERMOSA. VUELTA, 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 VUELTA. SÍ. VUELTA, VUELTA. 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 CUATRO. ERES CINCO PERO GANASTE, FELICIDADES. PRÓXIMO. TENEMOS PARA PEPE AGUILAR TAMBIÉN PARA TODOS NUESTROS RELOESCUCHOS DE 107.1 SUPERESTRELLA. MI AMORCITO CORRAZÓN, AHÍ TE VA DE VOLADA. DIME CÓMO SE VA EL PROGRAMA NÚMERO UNO DE NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO TAMBIÉN EN TELEMUNDO. CUÁN? A VER, OTRA VEZ LA PREGUNTA. DIME EL PROGRAMA MÁS IMPORTANTE DONDE ESTÁ MARÍA CELESTE. AH, ROJO VIVO. AH, ROJO VIVO CON MARÍA CELESTE. FELICIDADES. NO, GRACIAS. ES QUE NO ÉL TENDIÓ LA PREGUNTA. PERO TE QUEDÓ BIEN. PERO TE QUEDÓ BIEN. PERO TE QUEDÓ BIEN. FELICIDADES. DE PARTE DE TODOS, LOS Ángeles, TODO NUESTRA GENTE HERMOSA. RECUERDEN QUE ESTAMOS CELEBRANDO 30 AÑOS DE TANTO TRABAJO, ESFUERZO, MIJAH, Y QUE MUNCA ESTÁS CANSADO A PASAR DE LOS RETOS QUE HAS TENIDO. BUENO, TE QUEDÓ ANA, GRACIAS POR HABÍA ESTADO CON NOSOTROS AQUI PORQUE MENOS DE LOS MENOS. A TRIUFAR. A TRIUFAR. VAMOS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE ESTÉS BIEN INFORMADO. EN LA ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.